¡Muchos no lo vieron! ¡Muchos no creyeron! ¡Ahora todos piden que vuelva! ¡Llega! ¡El espectáculo más grande de todos los tiempos! ¡El número uno en el ranking! Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú ¡El más buscadito del momento! ¡Sí! ¡La orquesta internacional! ¡El gran Clavito! ¡Clavito! ¡Y su chela! ¡El cantautor Roberto Muñoz! ¡Clavito! ¡Y sus chelas! ¡Exclusivo! Domingo 26, domingo 26 de enero en el local Hollywood ¡Hollywood! ¡Desde las 6 de la tarde! ¡Te amanecita! ¡Por qué vienes a buscar mi amor! ¡Por primera vez! ¡Con Alcides Casas! ¡Alcides Casas! ¡Y el grupo, grupo! ¡Marcaguasi! ¡Los guerreros de la cumbia peruana! ¡Lo siento! ¡No puedes parar! ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos agrupaciones de peso! ¡De calidad! ¡Y los más grandes! ¡El centro del Perú! ¡Domingo! ¡Domingo 26 de enero en el Hollywood! ¡Lavito! ¡Y sus chelas! ¡Marcaguasi! ¡Entrada gratis! ¡Gratis! 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 ¡Hasta las 9! ¡9 de la noche! 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 ¡9 de la noche saber que hay baños para vivir!